¡Gracias! 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 Matador, valió el matador ¡Eso! ¡Horba! ¿Dónde está la gente? ¡Natinoamérica! Yo me gusta la verdad, verde, luz y barros Porque yo no creo que el miedo a mis palabras Son malas, malas de paz Para hacer justicia Sobre la voz de la que hicieron casarse sin razón Por el solo hecho de pensarlo y quito A ver, vamos Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, Matador Si Dios nos tuviera mejor Matador, Matador Gracias, Matador, Matador Matador, Matador ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Avanzas, Matador! ¡Vivas! ¡No! Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre las comas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción debe de ti, de ti, de ti Mientras siga abriendo tu cara en la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre las comas Mientras siga abriendo tu voz Entre las olas, entre las comas Porque nadie nos ha que ni de ti, de ti En la luna En la luna En la luna En la luna Mientras siga Government En la luna ¡Gracias! ¡Gracias!